Hola, muy buenas. En este vídeo vengo a hablar sobre la electroestimulación, o mejor dicho, sobre el origen de la electroestimulación. Esta lleva utilizándose desde hace muchísimo tiempo aunque parezca mentira. Ya en el remoto Egipto, hace cuatro milenios de años, los egipcios utilizaban pequeñas descargas eléctricas procedentes de peces que generaban estas descargas y las utilizaban para tratar diversas patologías. Este método también llegaron a utilizarlo los griegos y la verdad que con bastante eficacia. Y posteriormente los romanos también llegaron a utilizar este tipo de tratamiento. Aunque bueno, no es hasta mediados del siglo XX cuando se comienza a utilizarse la electroestimulación con cierta eficacia dentro del mundo del deporte. Sin ir más lejos, en la década de los 60, comienzan a utilizarse lo que se conocen como descargas rusas. Estas descargas rusas eran intensas descargas eléctricas que aplicaban, incluso de manera torturante, a deportistas soviéticos que iban a competir en la época. Pero bueno, mucho antes de esto, ya en el siglo XVIII, un médico y filósofo italiano llamado Luigi Galvani demostró de manera accidental que haciendo pasar una corriente eléctrica por la médula espinal de una rana, se puede obtener una contracción muscular. Este accidente ocurrió de manera en la que él iba a disecar una rana, ¿vale? Con el bisturí con el que estaba trabajando, rozó una parte de cobre, de bronce, con la que estaba sujetando a la rana, lo cual produjo una descarga eléctrica, lo cual contrajo un grupo muscular de la rana. Este experimento se llegó a repetir en muchísimas universidades de la época, quedando demostrado que la electricidad provocaba contracciones musculares, a pesar de que el cuerpo estuviese muerto, como era el caso de la rana. Y a raíz de allí las universidades fueron estudiando, practicando este tipo de descarga y bueno, hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como la electroestimulación. Bueno, espero que os haya parecido interesante este origen y que bueno, que os guste. Así que un placer y hasta pronto.